Y mercaderías por valor de más de 600 millones de guaraníes fueron confiscados por funcionarios aduaneros. La mayoría de los productos son consumidos especialmente en Semana Santa. Medicamentos sin certificación, suplementos epitamínicos de origen bastante dudoso y productos que generalmente se utilizan en Semana Santa, como cebolla, harina, huevos, azúcar y aceite, abundaron en la serie de mercaderías incautadas en Vista Alegre. Se habla de más de 600 millones de guaraníes en apenas cuatro días de revisión a vehículos que llegan al puesto de control en dicho sitio. Tenemos medicamentos farmacéuticos como también veterinarios. ¿Veterinarios? Sí. ¿Cuál es el azúcar? El azúcar tenemos en un periodo de cuatro días incautado alrededor de 8 mil kilos. ¿8 mil kilos en este puesto nada? En este puesto, la semana pasada, nosotros estuvimos derivando más o menos 5.500 kilos. O sea, acá nosotros ya tenemos el remanente, pero ahora tenemos 8 mil kilos de azúcar. También en Vista Alegre en la Semana Santa, el tema de las chipas, los pretevalorativos, serían el tema de los ingredientes. Asimismo, nosotros ya hemos derivado a la base, por decirte, los huevos, los quesos, nos quedan los aceites, las harinas, cebolla. Cebolla. También tenemos 300 bolsas, estimadamente, de esta semana, cuatro días de trabajo. 5 mil litros de aceite en promedio Hemos incautado en este corto lazo Pues bueno Vestimenta Vestimenta Pudimos dar con un trabajo que veníamos Haciendo de inteligencia ya hace un tiempito Tenemos en promedio 2 mil prendas Presumiblemente falsificadas De la marca Nye y la marca Adidas La semana pasada hemos procedido A la incautación también tras un operativo De 5 mil prendas de vestir Inclusive vaqueros, remeras, shorts, medias Los organismos de control Instalados en diversos puntos del país Están atentos en estos días En los cuales se intentará poner como excusa La religiosidad Para incurrir en la ilegalidad